En las instalaciones del Parque Ecológico, el Chapulín inició una campaña de esterilización llevada a cabo por la Dirección de Salud Pública Municipal. Hemos estado trabajando desde que inició la administración en esa parte. En estos días pasados se está llevando a cabo en el centro del Chapulín, con una asociación protectora de animales, un programa de esterilización durante tres días y eso se va a continuar con las asociaciones y por parte de nosotros encaminados a disminuir ese factor de riesgo para la población. Comenzó ayer, hoy, mañana termina. Esa parte de ahí, pero es continuo, exactamente, exactamente, sí. ¿Hay contacto con las diversas asociaciones? Sí, es correcto, así es. De hecho, te digo, en esta parte estamos trabajando ahorita con uno. Hay una cuota de recuperación pequeña que son 100 pesos y se están programando que haya 45 esterilizaciones diarias en estos tres días, en cada día 45. En el primer día se realizaron 48 esterilizaciones a gatos y perros. Con la imagen de Marco Gamis para RCG Informo, Enrique Hurtado. Enrique Hurtado. Enrique Hurtado. Enrique Hurtado. Gracias.